No puedo más que pensar Que en tu forma voy a hablar Roneando No puedo más que pensar Que en tu culo al pasar Rebotando Y en tu forma de atarte el pelo Con una cola para atrás Quiero agarrarte, no aguanto más Sin comerte entera Comerte entera Comerte entera Comerte entera No puedo más que pensar Quien te saca a bailar Perreando No puedo más que pensar Si él te sabe tocar Si él te sabe tocar Como yo Susurrando Y en tu forma de atarte el pelo Con una cola para atrás Quiero agarrarte, no aguanto más Sin comerte entera Comerte entera Comerte entera Comerte entera Comerte entera Comerte entera Comerte entera